Antes de comenzar chicos, me gustaría recalcar que esto no es una inocentada, ya que a pesar de que en España sí que estamos a día 28 en Japón, que es donde han confirmado esta noticia, no es día 20, o sea, el día de los inocentes es el día 1 de abril, ¿vale? Al igual que en Estados Unidos. Además que esta noticia, digamos que ha salido hace una hora, así que realmente no es una inocentada, ¿vale? Quiero dejarlo claro, sobre todo por el día que es, porque subir este tipo de vídeo, pues puede llevar a mal pie. Pero bueno chicos, venga, os dejo con el vídeo. Muy buenas, Salmander, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Y bueno, os tengo una noticia bastante flipante y sí, o sea, acaba de salir Pokémon Rubio Maga y Zafiro Alpha y volvemos prácticamente a las noticias. Pero es que chicos, esta noticia es como quien dice un bombazo, vaya. Y es que chicos, se ha dado a conocer que Game Freak, que bueno, para los que no lo sepáis son los que desarrollan Pokémon, se está preparando para anunciar su nuevo juego. Y bueno, esto lo han revelado a través de un portal japonés que se llama ForGamer, que imagino que os dejaré el link en la descripción junto con la noticia. Aunque, bueno, creo que no vais a entender mucho. Pero igualmente chicos, os lo dejo, ¿vale? Y bueno chicos, cito textualmente lo que ha dicho Tetsuya Watanabe, programador de Game Freak. Estamos haciendo una gran cantidad de cosas diferentes respecto a nuestro próximo proyecto. Por lo que en este momento nos estamos concentrando en tenerlo todo listo para anunciarlo. Esperamos sinceramente, desde el fondo de nuestros corazones, que valdrá la pena lo que vean una vez lleguemos a ese punto. En fin chicos, todavía se desconoce si va a ser un nuevo juego de Pokémon, o realmente otro juego totalmente distinto. Pero bueno, teniendo en cuenta que prácticamente todos los juegos que ha hecho Game Freak, excepto uno llamado Armonite, son de Pokémon, realmente todo apunta, ¿vale? Pero absolutamente todo esto apunta a que se va a tratar de un nuevo juego de Pokémon. Así que realmente la verdad, chicos, estad muy atentos a lo que viene siendo al canal, al Twitter estas semanas, porque chicos, podría tratarse un nuevo juego de Pokémon y si lo están preparando para, digamos, lanzarlo tan pronto, quizás sea algún nuevo spin-off, porque realmente chicos, hasta hace poco prácticamente cada año lanzaban dos juegos de Pokémon, los cuales uno era un spin-off tipo Mundo Misterioso Ranger, y luego sacaban el típico juego de aventura, que ya fuese una nueva generación o un remake. En este caso chicos, como lleva pasando durante... Bueno, cuando sacaron la sexta generación, sí que pasó, ¿vale? Que sacaron tanto el Mundo Misterioso como el XI ese año, en 2013, pero en 2014 chicos, no han sacado Rubio Mega y Zephyro Alpha. No han sacado nada más. Entonces creo chicos que este año, quizás lo que estén a punto de anunciar será algún spin-off, ¿vale? Pero algún spin-off de estos bastante tochos, ya os digo, tipo Mundo Misterioso Ranger, nada de Pokémon Link, ni nada de eso, sino un juego bastante, bastante considerable, en fin. Así que yo creo que... No sé chicos, está bastante, bastante, bastante interesante, y yo creo chicos que deberíais estar muy atentos al canal, al Twitter, al Facebook, a todo, porque creo que es una noticia bastante importante, la cual digo que si ya lo están preparando, o sea, como mucho, dadles... ¿Qué os digo? Dos días o así para que lo saquen, vaya. O sea, como digo, la noticia está sacada del portal japonés ForGamer, ¿vale? Que bueno, no le conocía ni nada, pero bueno chicos, en cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, o sea, si reventad el botón de likes por esta noticia, vamos a por mil me gustes, y recordad compartirla con todos vuestros amigos, ya que creo que es algo bastante importante. Un nuevo juego de Pokémon, está por ahí asomando el hocico, y por lo menos sabemos que ha sido confirmado, así que si lo empiezan a sacar información tan pronto, yo creo que lo van a sacar por mayo o junio, porque realmente, bueno, sabemos que Nintendo suele sacar los juegos, bueno, Pokémon suele sacar los juegos a últimos de mes, siempre, no sé por qué, la verdad, porque a últimos de mes es cuando dan las notas y cuando menos dinero hay, pero bueno, eso hace, de momento le ha ido bien, así que yo creo que van a seguir con ese mismo procedimiento, y yo creo que chicos, debéis estar atentos, porque por ejemplo, tanto XI como Rubia Mega, XI creo que lo confirmaron en abril, y Rubia Mega y Zafiro Alpha lo confirmaron en mayo, así que estad muy atentos chicos, porque si tan pronto empezamos a oír campanas, será que será un juego que puede que lo saquen en junio, julio, mayo, no sé, bastante prontito, así que nada más chicos, un saludo, me despido, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal!